¡Hola! Bueno, la verdad es que hacía un montón que no subía vídeo, lo siento mucho. Esta vez os traigo un tutorial de maquillaje de Ariel, de la Sirenita. Es una de mis princesas Disney favoritas y tenía muchas ganas de probar a ir de ella porque es un personaje muy expresivo que me gusta un montón y me lo he pasado súper bien, así que espero que a vosotros también os guste. Este vídeo es una colaboración con Donna Love Hair, que me han enviado esta peluca Lacefront roja, tan tan bonita. La verdad me gusta mucho, mucho, mucho. Esto tiene cantidad de pelo, además es preciosa, es súper suave. Es de estas pelucas que tienen como un tul por delante, por la parte de la frente, para simular el nacimiento del pelo. Luego este tul se recorta, pues, dependiendo de lo que quieras hacer con la peluca. Y por dentro tiene como estas peinetas para que puedas sujetarte bien la peluca a la cabeza porque si no, pues se cae para atrás. Y estos ganchitos para que ajustes el tamaño de la peluca, aunque la verdad es que yo nunca me los ajusto demasiado porque me hacen daño. Como veis la redecilla dentro, pues es de muy buena calidad y tiene cantidad de pelo. O sea, puedo pasar la mano por dentro sin ningún problema y no tengo miedo de que se me vean como calvas en la peluca, que es lo que suele pasar con las pelucas largas muchas veces. La fibra me ha gustado bastante también, se puede modelar con calor, se puede planchar. Me la esperaba un poquito mejor para el precio que tiene, pero en general estoy muy contenta con ella. Y bueno, esto es mi cara sin maquillar. Yo creo que buscas esperpento en el diccionario y aparece mi cara. Las lentillas que voy a utilizar son de Tolly Dory, son las Vintage Blue. Y me gustaron mucho porque dan un efecto muy natural y además cubre muy bien mis ojos marrones. El primer que utilizo es el Pearl Professional de Benefit. Y me gusta muchísimo además de que es muy buen producto, Kunde Mogollón. Llevo como un año usando el mismo bote y parece que no se acaba nunca. Y el corrector que utilizo es el de Make Up For Ever, que lo aplico como a toquecitos por la zona de la ojera y si tengo alguna imperfección también para disimularla. La base de maquillaje que utilizo es la Born This Way de Too Faced y la aplico a toquecitos con la esponjita para difuminarlo todo muy bien y cubrir toda la cara. Y los polvos que utilizo son de Urban Decay, que van muy bien para controlar el tema de los brillos y demás. Para los ojos utilicé esta paleta de Too Faced también y evidentemente se me acabó la batería de la cámara así que pues no grabé esta parte del proceso pero es un desgrabado muy simple, de claro a oscuro. Y esta vez he descubierto lo difícil que es intentar enfocar el eyeliner en la cámara, es imposible, ya al final desistí. El que utilizo es el de Kat Von Lee y lo que intento con el eyeliner es no alargar la parte del pico porque Ariel no tiene dos ojos rasgados, también tiene unos ojos redondos y expresivos. Así que aunque haga un poquito de pico no es exagerado en plan ojo de gato. Evidentemente me equivoqué, tuve que rectificar pero bueno, eso ya es una constante. Aquí estoy yo tapando mis errores. La máscara de pestañas tampoco se enfocaba en la cámara pero no pasa nada porque mi novio me trajo unas croquetas y todo estuvo bien. Es la Better Than Sex de Chufets. Y las pestañas portizas son de Unixx, lo que hago es cortarlas para que no sean tan grandes. Son las AS5 Croqueta, AS5 119 creo, os lo dejo en la descripción. Me gustan mucho porque abren mogollón el ojo, quedan como muy de dibujo animado. Y aquí me estoy comiendo otra croqueta. Y voy a aprovechar esta pausa para decir que hacer voiceovers es muy difícil, que llevo como 8 o 9 intentos, que no me gusta como lo hago pero que espero mejorar con la práctica porque esto es muy complicado y yo soy muy novata. Y si queréis que haga una review de croquetas del Mercadona que me dejéis un like. Que yo me estaba comiendo unas de queso pero a mí me gustan mucho unas que son de setas y las de espinacas tampoco están mal. Y de verdad espero que encontréis en vuestra vida a alguien que os quiera tanto como mi novio que me trae croquetas sin que se lo pida. Para la parte de abajo del ojo voy a utilizar esta pomada de cejas de Anastasia Beverly Hills aunque sirve también una sombra de ojos marrón. Y la aplico con un bisel, con un bisel pincelado. Con un pincel biselado para, es como para agrandar el ojo este efecto. Obviamente paso de enfocar pero este es el Wonder Pencil de NYX y lo aplico en la zona interior del lagrimal para aclararla y que el ojo parezca más grande. Para las cejas voy a utilizar este aguacolor de Snazaru. Se utiliza normalmente para hacer body paints y cosas en este plan pero también va muy bien para cubrir las cejas. Lo que se hace es mojar con agua el producto y con un pincel biselado e ir dándole forma a las cejas, ya veis que cubre muy bien el color. Intenté más o menos que quedaran parecidas pero mis cejas tienen formas distintas entre sí y fue un poco... Bueno, yo lo intenté. Con una sombra marrón oscuro lo que hago es oscurecer la parte interior de la ceja como enlacimiento para que quede más natural. Para el contouring voy a utilizar esta paleta que es de Aliexpress y creo que cuesta 4 euros. Básicamente me defino la mandíbula y achato la nariz dándole sombra por abajo porque creo que queda más mono para este tipo de personajes. Voy a utilizar esta paleta de blush de NYX. ¿Cómo se dice blush en español? No sé, pero ¿cómo se dice? Si me ha ido la palabra. Que te aplicas colorete, eso. Colorete en las mejillas y en la nariz y un poquito en la barbilla. Y también de NYX voy a utilizar esta paleta de iluminadores para darlo en la parte de arriba de los cúmulos y debajo de las cejas y un poquito en la nariz porque creo que queda como muy mono, así muy radiante y cuqui. Para acabar el maquillaje utilizo un tinta labios líquido. Estos son de eBay, creo que cuestan 90 céntimos, así que evidentemente el aplicador se rompe. Pero precisamente porque cuestan 90 céntimos tengo mogollón. Y lo que intento es en el labio de arriba hacer esta fornita porque creo que queda como muy mono para personajes tipo Ariel. Y luego pues con el lápiz acabar de definir un poco la forma del labio. Y ya está. Espero que os haya gustado. Dadme like si es así. Y comentadme que otras princesas Disney os gustaría que probara. Y nada, pues nos vemos en el próximo. Bye bye y hasta otro ratito.